Antonio Baena, mañana hay quite de colaboración. Exactamente. Esta tarde en la reunión que tuvimos con la Comisión Directiva de la Fraternidad, hemos decidido reimplantar el quite de colaboración a partir de las 0 de martes hasta el miércoles a las 24 horas. Esto va a ser que prácticamente no haya servicio ferroviario. Y en la práctica, los resultados lamentablemente son esos. ¿Hubo algún tipo de intimación por parte del Ministerio de Trabajo para que ustedes levanten esta medida? Efectivamente. Esta tarde fuimos convocados al Ministerio de Trabajo, al Departamento de Laborales, y nos intimaron a rectificar el quite de colaboración, pero la Comisión Directiva consideró que no se ajusta esa figura jurídica al trabajo de reglamento o quite de colaboración que hacemos nosotros.